Bendiciones hermanos, hoy tenemos un encuentro con el amor de Jesús a través de su palabra. Soy la hermana Jesús Asunción de las siervas de Cristo resucitado. Y hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos del 27 al 32. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir, vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y letrados murmuraban y preguntaban a los discípulos. ¿Cómo es que comen y beben con los recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les replicó. No tienen necesidad de médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo sería esa mirada de Jesús? Esa mirada profunda, esa mirada amorosa con la que se encontró Leví. Estaba en sus ocupaciones de cada día, en cada momento, se dedicaba a eso. Y de repente llega Jesús, le mira y con solo una palabra transforma toda su vida. Había gente que murmuraba, que no entendía, pero Jesús explica que ha venido a buscar a los pecadores, a los que son necesitados de Él, de su amor, de su misericordia. Los que se sienten que ya lo tienen todo seguro, que no necesitan de la salvación. No tiene sentido, pero Jesús ha venido precisamente para los que tienen esa necesidad. Yo me siento pecadora y yo creo que todos necesitamos del amor de Dios. Yo te invito en este día a que abras tu corazón a Él, que te dejes amar, que te dejes invadir, que te dejes que Él ponga su mirada de amor en ti, para que transforme toda tu vida. Porque Él ha venido a buscarte a ti, a buscar, a transformar, a hacer de ti algo, alguien muy diferente, con su amor, con su misericordia. Él te va a invadir. Gracias por escucharnos. Te pedimos que compartas este Evangelio a todos tus familiares, a todos tus amigos, para que muchos conozcan cada día más y más del Señor. Dios te bendiga.